Vamos a hacer un piano mínimo usando la Zoom Core en el RetoRetotel. Vamos a enseñar primero la aplicación de móvil que tiene cuatro botones, conectar, desconectar, 2 y red. Podemos poner todas las notas, pero para hacer el ejemplo hemos puesto dos notas, 2 y red. Esto lo conocemos ya, cuando le demos al botón conectar, tiene que conectar a la placa. Aquí lo he hecho mal, fijaros bien, he puesto conectar y desconectar y solo debería ser desconectar. ¿Me puedo equivocar? Pues sí, me puedo equivocar. Ahora, cuando le doy al botón botón 2, tiene que enviar un mensaje a la placa con la palabra 2. Y cuando pulse el botón red, tiene que enviar un mensaje a la placa con la palabra red. ¿Y qué hace la placa? La placa mete lo que reciba en una variable que se llama nota. Si la nota es 2, hace la nota 2 y si la nota es red, hace la nota red con el zumbador. Y ya está, eso es todo. Lo he explicado en un minuto. Lo bueno de estos vídeos cortos es que podéis luego hacer pausa y saber el código. Y no tenéis que ir más allá, ¿vale? Esto lo vamos a subir a TikTok, ¿ok? No sé cómo, pero lo vamos a subir.